Me siento bien porque ya todavía el Señor me da afuera para caminar, tranquilo. Voy, puedo llegar tal vez a algún kilómetro, cuatro kilómetros así, y vuelvo para atrás, tranquilo. Si hay un elixir para la eterna juventud, debe estar guardado a buen recaudo en la península de Nicoya, en Costa Rica. Si hay que barrer un patio, lo barro, si hay que picar un palo de leña, se pica, y también, sí, hay de todo, poquito. Eso es lo que me da este aliento. Saturnino López, o Don Sato, como le conocen sus vecinos, camina hasta cuatro kilómetros al día y se levanta temprano para cortar leña. Nadie diría que tiene 94 años. Su secreto está en el entorno. Vive en una de las cinco zonas azules que existen en el mundo. Son los lugares con los habitantes más longevos del planeta. Casi un refugio natural al que no llegó la COVID-19. Las viviendas de madera, concreto y hasta de palos y barro están rodeadas de vegetación. Una vida tranquila, acompañada de una buena alimentación, que han llevado a Clementina, madre de 18 hijos, a superar los 91 años. En el campo se vive uno más tranquilo, no como en los centros que anda ahí, con aquel cuidado, ¿verdad? El esposo de Clementina es uno de los pocos centenarios de la zona. También lo es Pachito, a quien las piernas ya se le resienten, pero que espera celebrar su próximo 105 cumpleaños subido a un caballo, como ha hecho toda su vida. Una larga vida que los expertos atribuyen a la actividad física, la comida orgánica y la reducción del estrés, prácticas menos habituales en las nuevas generaciones y que podrían acabar en solo dos décadas con este oasis de longevidad.